Dios, el control está en tus manos Con mi no hay envidia, envidia Yo sé que ya hay control porque tengo fe Caloro eres tibia, tibia Las cosas del amor no se parecen Con mi no hay envidia, envidia Yo sé que ya hay control porque tengo fe Caloro eres tibia, tibia Las cosas del amor no se parecen Yo sé que eres mía Como me mira el amanecer Yo sé que tú me amas y me da placer Bailamos en la playa más de una vez Vente y ya no me diste y lo estoy aprendiendo a querer Pues que hay, no fights Early morning, let's just see the sunrise We're walking hand in hand and I'll be feeling your vibe Well alright, con mi no hay envidia Mía, mía, yo sé que ya hay control porque tengo fe Caloro eres tibia, tibia Las cosas del amor no se parecen Con mi no hay envidia, mía Yo sé que ya hay control porque tengo fe Caloro eres tibia, tibia Las cosas del amor no se parecen Son las cosas chiquitas, mi chiquita Well alright, alright I do a prayer and then I give it up to God Let's take flight, take flights And this what I've been talking about Proverbs 31, a woman that got in my house And this what I've been talking about Proverbs 31, a woman that got in my house Diosito Santo me sano sin dosis Oh, 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 oh Ahora soy mejor, no soy toxic Oh, 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 oh Diosito Santo me sano sin dosis Oh, 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 oh Ahora soy mejor, no soy toxic Con mi no hay envidia, mía Yo sé que ya hay control porque tengo fe Caloro eres tibia, tibia Las cosas del amor no se parecen Con mi no hay envidia, mía Yo sé que ya hay control porque tengo fe Caloro eres tibia, tibia Las cosas del amor no se parecen Abraham, Tiovani Ay, yeah Lord, Gloria, Jesús, ay Lord, Gloria, Amidios, ay I ain't lose one time